En el Día Internacional de la Mujer Rural, hoy desde la Agencia Nacional de Tierras, hemos entregado en el Departamento del Atlántico 520 hectáreas entre los municipios de Uciacurí y Luruaco, beneficiando a 95 mujeres rurales. Estas guardianas del campo hoy sembrarán vida y cosecharán futuro. De esta forma, la reforma agraria en el Departamento del Atlántico sigue avanzando.